Consejo Ciudad-Puerto es el nombre de la reunión que se llevó a cabo en gobierno regional, en donde ASMAR, la empresa portuaria Austral y HNH Energy expusieron respecto a diversos proyectos portuarios para la región de Magallanes. Muy contento y también agradecido del acompañamiento que hemos tenido en esta nueva reunión de lo que es la Comisión Ciudad-Puerto. Solo recordar que parte de las atribuciones, competencias que los nuevos gobiernos regionales tenemos es poder ir planificando en el ámbito del territorio, en el caso de la región de Magallanes, Natales, Punta Arenas, por venir Puerto William y por qué no decirlo, también la Antártica chilena, lo que es el desarrollo portuario. Uno de los grandes proyectos es la construcción de un muelle portuario para la exportación de hidrógeno verde a manos de la empresa HNH Energy. Consiste en un puerto que va a tener capacidad de importación, primero, de alrededor de un millón de toneladas por año, de equipo, de materiales, para un proyecto como el nuestro, que va a tener un total de tres millones, o sea, es un puerto que tiene capacidad permanente para muchos más proyectos, y luego de exportación también, va a tener dos puntos de exportación de amoniaco, que va a tener capacidad para exportar alrededor de diez millones de toneladas al año de amoniaco, y nuestro proyecto está pensando en exportar entre uno y dos. Entonces, nuestro proyecto está pensado como un puerto privado, pero uso público y open access para todos los actores de la región. Un proyecto que, según lo relatado por Osvaldo Richards, en el mejor de los casos, su construcción podría comenzar en 2027 y estará en funcionamiento para 2029. Estamos trabajando para ingresar al estudio de impacto ambiental para todo lo antes posible. Llevamos dos años ya haciendo estudio de línea de base y preparando este estudio en ingeniería. Hasta ahora, todo lo que hemos levantado, la información en el área es positiva para el proyecto. Esperamos ingresar luego y después esperar la evaluación del sistema. Mega proyecto para el desarrollo del hidrógeno verde y la industria portuaria, que de hacerse realidad, revolucionará la región. ¡Gracias! ¡Gracias!